Soy Rodrigo Cieres, cantante del Grupo Mercurio. Soy María Sorte. Soy Néstor Rodulfo. Soy Leonardo Simbrón, productor de cine. Soy Mitsimabelle Cadena. Soy Mariana Villalbaz, actriz mexicana y mujer. Yo soy Carla de la Cuesta y yo me levanto contra la trata de personas. No es posible que en pleno siglo XXI exista tanta violencia contra la mujer, contra las niñas y que exista la trata de personas. Y yo me paro contra todas las personas que violentan a las mujeres y a las niñas. Te invito a bailar conmigo este 14 de febrero. Vamos por un billón de pasos de baile, disfrutar. Di no a la violencia a las mujeres y niñas, no a la trata. Únete, manifiéstate, levántate. Un billón de pie. 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 Un billón de pie.